Muy buenos días a todos, muchas gracias doctor Oscar Iván, un saludo especial a los miembros del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, a sus directivas, en especial también al doctor Ulises Canosa, al doctor Rairo Parra Quijano, mil gracias por la invitación. También obviamente los compañeros del panel, el doctor Gisrael Giraldo, la doctora María Patricia Avalanta. De la ley 1996 voy a trabajar cuatro temas, que son la vigencia, su transición, derogatorias y modificaciones. Seguimos. Esta imagen, que es una caricatura del físico inglés Stephen Hawking, se hizo posteriormente a su muerte. Fue muy criticada, porque reflejaba la imagen de una persona con discapacidad que fallece y se libera cuando muere de su silla de ruedas. Nosotros tal vez todos recordamos la historia de Stephen Hawking, un famoso científico que hablaba acerca de la teoría de los agujeros negros. Pero tal vez desconocemos esta historia, que brevemente la comentaré. Él desde temprana edad sufrió una enfermedad, ELA, que le imposibilitaba la movilidad de su cuerpo, de sus músculos. También, lamentablemente, sufrió un accidente que le hizo perder el alma. Esa silla de ruedas y su familia, su entorno cercano, fueron los apoyos que le permitieron no solamente comunicarse con el mundo, sino dar a conocer su obra jurídica. A través de la instalación de un computador con un software sofisticado, él movía parte de su cara a la mejilla, mandaba una señal al computador y este digitalizaba su voz, tal vez lo recortamos. Entonces, tal vez una persona con discapacidad, este es simplemente un ejemplo, una persona famosa, lo que requiere no es una discriminación, una marginación de la sociedad, sino apoyos necesarios, que pueden ser personas o pueden ser cosas para poder tener en un plano igualdad el ejercicio de todos sus derechos humanos. ¿Estamos? Es importantísimo que recordemos los antecedentes de la ley. Es preocupante y he escuchado de mucha gente acerca qué ha ocurrido con esta ley, de dónde surge, cuál fue la razón por la que el gobierno la despidió. Pero tal vez desconocemos que detrás de ella, pasamos, hay otras, hay unos antecedentes muy importantes y es que esta ley es el reflejo de un nuevo paradigma. Pasamos a la diapositiva, por favor. Es el reflejo de un nuevo paradigma, el paradigma de inclusión social. Entonces, quiero comentar acerca de esos enfoques sobre las personas con discapacidad. Quiero comentarles que la discapacidad no desaparece con la ley 19.96, es de la naturaleza del ser humano, propio de la diversidad de las personas. Lo que desaparece con la ley 19.96 y su antecedente inmediato, que es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, es el concepto de incapacidad, que es una construcción jurídica del ser humano. Entonces, en esos enfoques, pues hemos tenido muchísimos de prescindencia, básicamente. En Esparta mataban a los niños recién nacidos cuando no eran idóneos para la guerra. En el derecho romano, que es nuestro origen del Código Civil, era un régimen sustitutivo de la voluntad. Equiparaban la discapacidad mental con la incapacidad y a las personas los marginaban, los sometían a un proceso donde les sustituían su voluntad, nombraban un guardador que expresaba su voluntad en todos los aspectos sin consultarles. Esta ley nos rigió hasta la ley 19.97.2009. Afortunadamente, fruto del trabajo de muchas organizaciones, especialmente civiles, se expide en Nueva York en el año 2006 la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es el origen inmediato de la ley 19.96. En esta convención se establece que por razones de discapacidad, que puede ser de diferente manera, razones física, mental, psicosocial, por cualquier razón, las personas no pueden ser discriminadas. Las personas con discapacidad tienen el derecho en un plano de igualdad para poder ejercer todos sus derechos humanos. En especial, el artículo 12 resalto de la convención habla de la igualdad en cuanto a la personalidad jurídica y también en especial a la capacidad jurídica. Esta convención se incorporó a nuestra legislación interna a través de la ley 13.46.2009 y la ley y la convención fue declarados exequibles con la sentencia C. 293.2010. Pasamos. La ley 16.18 se escribió en el año 2013 y es una ley estatutaria de los derechos de las personas con discapacidad. Sé que tal vez se desconocen en esta ley y se acoge todo lo señalado en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y resalta en particular el artículo 21, número 2, donde se le indica a varias entidades del Estado, entre otros el Ministerio de Justicia y el Derecho, el Ministerio Público, para que emprendan reformas, iniciativas, legislativas que realmente hagan una realidad la convención en nuestro ordenamiento interno. Así fue que se expide la ley 19.96 de 2019 que cambia el paradigma médico-sanador-rehabilitador por un paradigma social, de inclusión social, donde el ser humano con discapacidad es una persona que puede no solamente tener una capacidad de goces y no ejercicio en un plano de igualdad de todos sus derechos humanos. Esta norma ha sido demandada, obviamente, propio de la naturaleza de los colombianos y esperamos que la Corte Constitucional la declare exequible, aunque aún no hay ningún pronunciamiento sobre estas decisiones. Pasamos. ¿Cuál es el cambio de paradigma? Y yo quiero acá detenerme un momentico. Es lo que estaba mencionando. La ley no hace desaparecer la discapacidad. Es propio de la naturaleza del ser humano. Lo que se acaba es la incapacidad, esa construcción legal que marginaban a las personas con discapacidad. Entonces, en esencia, la ley 19.96 acoge el paradigma de inclusión social, de respeto, de inclusión de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad en un plano de igualdad y ahora las personas pueden ser declaradas en intervención de inhabilitación solamente si lo requieren o se solicita, se le pueden adjudicar unos apoyos. Eso es básicamente la esencia. La ley 19 se refiere a la capacidad jurídica como uno de los derechos humanos de las personas con discapacidad mayores de edad con discapacidad. Insisto en mayores de edad porque sigue vigente el régimen de discapacidad por minoridad de edad que están sometidos a la patria potestad y, en el caso de emancipación, a las guardas. ¿No estamos? Son cinco elementos que voy a traer acá a ustedes. Ojalá pueda aportarles para que conozcamos mejor la ley 19.96. En cuanto a la vigencia, qué norma están rigiendo, qué norma se difirió la vigencia, qué se derogó, qué se modificó y algunos aspectos polémicos. Empiezo con el primero, la vigencia de la ley 19.96. Como la imagen lo refleja, hay que darle tiempo al tiempo. La ley es muy compleja. La ley cambia un paradigma que nos rigió en el mundo durante muchísimos años. Tiene una terminología difícil. Tal vez desconocemos su origen. Entonces, lo que hizo la ley, siendo consciente de esta dificultad y que además había que implementar y capacitar a las personas que apoyan en estos procesos, pues lo que hizo es determinar qué normas rigen a partir de la promulgación y qué otras se difirió su vigencia. Entonces, empiezo con lo primero. ¿Qué está rigiendo a partir de la vigencia de la ley? Pasamos. La primera sería todas las normas a excepción de aquellos artículos que requieren una implementación y en especial el capítulo quinto que habla del proceso de adjudicación de apoyos que más adelante comentaré. Pero por ahora les quiero decir que las personas con discapacidad pueden acordar apoyos ante notarios o centros de conciliación voluntariamente, escritura, acto de conciliación, o pueden solicitar a través de un proceso la adjudicación de apoyos, solicitados por el titular del acto jurídico o por un tercero. Entonces, como les comentaba, la esencia de esta norma es la capacidad jurídica. La igualdad en la capacidad jurídica, que ahora se denomina capacidad plena, de goce, de ejercicio. Entonces, las personas cuando nacen no tienen una capacidad plena. Son titulares de unos derechos y obligaciones pero no tienen capacidad de ejercicio. Paulatinamente lo adquieren y lo adquieren plenamente cuando llegan a la mayoría de edad. En el régimen anterior, si tenían una discapacidad, podrían ser declarados inhábiles. Hoy por ninguna razón pueden ser declarados inhábiles. Entonces, la norma señala que la capacidad plena de las personas mayores con discapacidad, incluye obviamente la de goce y ejercicio, pero a cambio de la inhabilitación, se les puede otorgar apoyos. Pueden usar apoyos formales o informales, acordados o adjudicados. Entonces, surgen varias preguntas y aquí las personas estarán pensando, bueno, ¿y qué pasó con los procesos de interdición e inhabilitación que iban en curso? Entonces, la ley dijo, se suspenden, no se pueden volver a iniciar otros y además las sentencias de interdición e inhabilitación, pasamos, que ya se hubieran dictado, se van a revisar, pasamos las diapositivas, se van a revisar con posterioridad a partir del 26 de agosto de 2021 durante un término de tres años de oficio a solicitud de parte para que en ese momento cuando se dicte la sentencia de revisión, se restablezcan los derechos a la capacidad jurídica plena de las personas mayores con discapacidad y si es el caso, se le otorga apoyos. Entonces, repito, en esencia que está rigiendo prohibición de procesos de interdición e inhabilitación, de exigirse la interdición e inhabilitación para cualquier trámite público o privado, los procesos que venían en curso se suspenden para reanudarse después del 26 de agosto y acogerse a la nueva ley, y los procesos de interdición ya con sentencia de inhabilitación se van a revisar durante tres años a partir del 26 de agosto. Esto implica otra cosa, que la ley anterior, la ley 1306, que no fue derogada totalmente, sino lo que tiene que ver con las personas mayores de edad con discapacidad, se aplica ultraactivamente para efectos de procesos como la rehabilitación de la persona interdita o inhabilitada, la remoción del guardador o la rendición de cuentas. El segundo punto sería la transición. Si ya dijimos que nadie puede ser declarado interdicto y que los procesos que venían en curso van a ser suspendidos y las sentencias que ya se hubieran dictado van a ser revisadas, pues nos preguntamos, mientras empieza a regir el 26 de agosto del año 2021 los procesos de adjudicación, digamos, con una vocación de permanencia, ¿qué hace una persona con discapacidad hoy para que le den unos apoyos bajo un nuevo régimen? Entonces, la ley estableció unos procesos de apoyos transitorios que también están rigiendo ya, y como su nombre lo dice, son transitorios, mientras el 27 de agosto empiezan a poder solicitarse, entonces lo que es de la aplicación de apoyos judiciales con vocación de permanencia. Esos procesos de apoyos transitorios, pues no solamente son transitorios en el tiempo, sino a mi gusto también lo son las medidas tomadas, y me parece que fue un error del legislador, y ahí surge una pregunta, ¿qué va a ocurrir con esos apoyos otorgados de manera transitoria a partir del 26 de agosto del año 2021? Pasamos la diapositiva, por favor. Entonces, la pregunta que nos hacemos ahora, ¿cuáles son las normas que nos están rigiendo y por qué razón? Son tres, básicamente. La primera, esos procesos de adjudicación de apoyos. ¿Cuándo empiezan a regir? El 26 de agosto de 2021. ¿Y por qué razón dos años para que empiecen a regir? Aunque tengo unos apoyos transitorios, ¿por qué lo difirieron? Por varias razones, porque la esencia de este proceso es un proceso técnico de valoración de apoyos, que básicamente es estudiar a la persona y a su entorno familiar para establecer como un traje la medida cuál es el apoyo que él requiere, no como en el sistema anterior, que era un traje amplio, donde cabían todas las personas con discapacidad mental. Y además, pues se requiere saber quiénes son las personas que le pueden prestar de apoyo. Igualmente, entonces, se requiere un reglamento por parte del gobierno nacional acerca de las entidades, las personas particulares o públicas que pueden prestar ese apoyo. Y se requiere una capacitación, pasamos a los jueces, a las jueces de familia, al equipo interdisciplinario que se crea con esta ley para colaborar en esta labor. Pasamos. El segundo aspecto también que quedó diferido es la posibilidad, como le había comentado, de acordar apoyos entre el titular del acto jurídico, entiéndese, la persona con discapacidad mayor de edad con las personas naturales o jurídicas. Entonces, a partir del 26 de agosto recientemente de este año, empezó a regir la posibilidad de ir a un notario o a un centro de conciliación para poder acordar apoyos. Y durante ese año que se dio para que la norma empezara a regir, lo que se hizo fue una capacitación a los notarios y a los conciliadores. El tercer punto que nos preguntamos ahora y anteriormente lo había mencionado, ¿qué pasa con esas sentencias de revisión? Pues empezarán a revisarse esas sentencias, perdón, esas sentencias de interdición e inhabilitación a partir del 26 de agosto. En todo caso, cuando ese proceso termine, las personas recobran su capacidad plena de goce y ejercicio y si es el caso, le van a otorgar o adjudicar unos apoyos. Avanzamos. El tercer punto son las derogatorias de la ley. Avanzamos. Son muchas las derogatorias, pero recalco la siguiente. La ley 1306 de 2009 derogaron 52 artículos, todos los concernientes al régimen de discapacidad, incapacidad y representación legal de las personas mayores de edad con discapacidad. Pero quedó vigente para las personas menores de edad que no estén representados por sus padres, es decir, emancipados y en este caso se les nombra un guardador. Igualmente para el curador de la persona ausente de sus bienes y la herencia adyacente. Entonces esas disposiciones quedaron vigentes. Y en ese entorno, lo que estoy mencionando, pues los procesos de remoción del guardador, de rendición de cuentas, de rehabilitación, estarán vigentes ultra activamente para las personas que ya tuvieron sentencia de interdición de inhabilitación. Por eso, a mi criterio, fue un error derogar los numerales quinto y sexto del artículo 22 del Código General, ya que esa norma está rigiendo y no se puede aplicar, no tenemos un juez competente para conocerlos, quedó un vacío. Y adicionalmente se siguen adelantando esos procesos respecto a los guardadores de los menores de edad y la norma lo que debió haber ajustado al nuevo régimen y no suprimir esos procedimientos. Es un tema que me parece complejo que debe resolverse a partir de la jurisprudencia. Avanzamos. También hay unas derogatorias tácitas. Esas derogatorias tácitas, pues son todas las normas contrarias al espíritu de la convención y de la ley 1996. Yo he dicho algunas, he mencionado algunas en el artículo especial. Quiero resaltar acá por el tiempo que hay una causal en el artículo 310 de suspensión de la patria potestad. Y es cuando los padres son dementes o por su demencia, como dice la norma. Me parece que esta es una norma discriminatoria de las personas con discapacidad y bajo la concepción de esta ley 1996, la convención es contraria a su espíritu. Por ende, considero que está y debe ser considerada derogada de forma tácita. Avanzamos. El último punto antes de las conclusiones, que son más bien unos cuestionamientos que hago de la ley, son las modificaciones. Y respecto a las modificaciones avanzamos, pues también hay varias modificaciones al Código General y al Código Civil. En las que tienen que ver con el Código General, empiezan a regir a partir del 26 de agosto del año 2021. O sea, aún no han empezado a regir esas modificaciones. Y lo que hacen estas reformas es ajustar este Código General, que es muy moderno, a la ley 1996 y a la convención. Quiere decir, ¿a qué cosas? A los procesos de adjudicación de apoyos solicitados por el propio titular como proceso de justicia involuntaria o por un tercero como proceso verbal sumario. Sobre ese aspecto, no estoy de acuerdo. Es mi opinión que el proceso sea considerado declarativo y si lo es, que sea un verbal sumario. Como la norma señala, que cuando lo pide un tercero, el titular del acto jurídico esté imposibilitado de forma absoluta de expresar su voluntad y preferencias, de cualquier forma, formato o medio. En ese momento, la norma aclara que esa solicitud la hace en beneficio exclusivo de éste. En ese sentido, no hay contradicción. Además, si la hubiera, no la veo la forma, el proceso debe ser un verbal, toda vez que la norma dijo que sea la alta en primera instancia y en dos audiencias, características propias de los productos declarativos verbales. Y lo que tiene que ver al código civil, pues son muchas normas, pero resalto estas dos que me parecen trascendentales. Hemos mencionado acá que las personas mayores de edad con discapacidad tienen sus derechos humanos en un plano de igualdad con las personas. Es decir, hay plenitud de ejercicios de derechos igual a cualquier persona, sin o con apoyos. En ese orden de ideas, como ellos no pueden ser declarados inhábiles en interdición o inhabilitación, la pregunta es qué se hizo el legislador y qué pasa con la responsabilidad indirecta o vicaria de sus representantes. Entonces, se hacen unos ajustes, unos ajustes en el artículo 1504 de 2346 y debe entenderse en este sentido. Las personas mayores de edad con discapacidad no pueden ser declaradas en interdición o inhabilitación por ninguna circunstancia. Se le pueden adjudicar o acordar apoyos, pero también deben responder por sus actos. O sea, la responsabilidad de ellos ahora es directa y no indirecta o vicaria. Esta última se mantiene para los menores de edad, en cuyo caso responderán a algunos eventos subrepresentantes legales que serían sus padres o los emancipados a través de sus guardadores. Avanzamos. Y traigo para finalizar unos aspectos como controversiales. Tal vez algunos ya lo respondí, pero voy a volver a hablar de ellos y otros nuevos. Avanzamos. La pregunta, varias preguntas. ¿Qué sucederá con los apoyos adjudicados? Sí. ¿Qué es transitorio? El proceso de adjudicación, sí. Y los apoyos, lamentablemente, creo que también. Entonces, me parece que deben revisarse o volver a otorgar apoyos. Esos apoyos los puede pedir quién? Pues, titular del acto jurídico o un tercero. Así lo dijo la Corte Suprema de Justicia, aunque la norma decía que siempre un tercero. ¿Qué debe pasar con los votos de interdicto o inhabilitación suspendidos? Pues, cuando se vayan a revisar, deben ajustarse a la nueva norma, es decir, a la adjudicación de apoyo. Si en ningún caso se puede declarar interdicto o inhabilitación de una persona. ¿Qué pasa con la medida de incapacidad provisoria? Eso es un tema muy interesante. Y avanzo lo más reposible. Y es que solamente se permitió aplicar ultra activamente el régimen anterior cuando haya sentencias de interdicto o inhabilitación. Pero no para efectos de medidas provisorias. Porque esa aplicación prospectiva de la ley viola la convención y los derechos adquiridos por las personas avanzados. Y ya casi finalizando, ¿cómo se aplica ultra activamente la ley 1306? Pues, se lo había mencionado, para procesos de rehabilitación, remoción, designación del guardador, a pesar de que la norma fue muy derogada. En materia probatoria, pues, se derogó un artículo de la ley 1306. Entonces, la inquietud en los procesos de rehabilitación de un interdicto de un nivel, ¿qué hacemos? Y la ley nos dijo que ya no había un dictamen. Pues, hay libertad probatoria. El código permite que el juez decrete cualquier medio probatorio a solicitud de parte de oficio. Y, por último, una pregunta y termino. ¿Qué pasa con las personas que hoy requieren un apoyo? Pues, pueden acudir a un proceso transitorio. Pero quien lo requería, pero pidió una interdicción, se suspendió el proceso. Entonces, parece que hay una desigualdad. Pero yo creo que la solución está en que los procesos suspendidos de interdicción o inhabilitación en trámite, el juez puede decretar medidas cautelares para proteger a través de las medidas cautelares y nominadas o nominadas los derechos patrimoniales de la persona con discapacidad. No creo que sea necesario que, además del proceso suspendido, inicie un proceso de adjudicación de apoyos transitorios. Y para terminar, reitero el agradecimiento del Instituto. Es una norma compleja, difícil, requiere tiempo. Les sugiero que la leamos, que tenemos una oportunidad y celebro que Colombia forme parte de los países que le han incorporado su ordenamiento interno porque realmente el trato discriminatorio de las personas con diversidad nos genera más violencia en el país. Debemos incluirlos y a partir de ese poco de social permitirles en un plano de igualdad el ejercicio de todos sus derechos. Muchas gracias a todos y un buen día. Fernando, muchas gracias por la interesante exposición. Para nosotros los procesalistas creo que esta ley, digamos, nos cambió el paradigma de algunos procesos en particular y es importante de esas precisiones normativas.